Jajajajajajajajajajajajajajaja yo era que era muy chiquito ahhh tienes una suerte ahhh noooo man ches este cuate me va a matar ahhh no este cuento hueco en el que cae NOoooo ooooo nooo ya moriste ya mori oigan estoy abajo del mundo oí voy a matarlo jajajajajajajaja porque este huey se llama casi igual Siete, siete, siete Se cayó Oigan, oigan, es normal que no muriera ¡Ah, este también se cayó! ¡Le cayó! Dame tu espada, dame tu espada No muere, no muere ¡No, me mata! No manches, tengo medio corazón Oigan, se ve todo extraño esto Estoy viendo todo desde abajo y se ve todo raro Siento que estoy en el infierno, güey, o algo así No manches Si te vas cayendo en un hueco, güey, ya van dos No me jodas, me la llanto y las cosas así ¿Tienes comida? ¿Tienes comida? Corte, solo era un miciclip Nos vemos, chicos Güey, soy como un arma al purgatorio Estoy aquí viendo todo A ver, te echo todo en el cobre, güey, aguanta A ver, a ver Necesito comida, güey, tengo medio corazón Ahí está todo lo que tengo Una duda, si todos se matan Y yo sigo aquí en el purgatorio, ¿gano? Sí Sí ¿Cómo te quedaste ahí abajo? Sí, estoy abajo en la bedrock Y veo todo flotando ahí arriba Qué raro, güey Empecé a grabar esto porque sí se ve súper extraño Qué caída, güey Oye, pero ese hueco nunca lo he visto, güey Yo nunca, yo he jugado mucho en este mapa Yo tampoco nunca, jamás vi un hueco Jamás, jamás Jamás, güey, o sea, tú estás al lado Mira, pues si te das cuenta, güey, la última vez que con la imagen que hice para miniaturas está este mapa, güey, este mapa es el que más juego Ajá Y no, yo, no, más de 20, 30 veces Vente, lágrima, aquí uno con diamante, cállate Ah, es que estaba agarrando comida Pero no tengo espada, güey Ah, se ve con las miniaturas Ay, güey, este güey Matalo, matalo Tengo una flecha, güey, con eso lo mato ¿Tengo mis a los tres? Mande No, ah, no No, en la mía voy a estar bien medio En la tuya, tú en medio Y en la del medio Porque es algo bien mamón que yo siempre me haya Mátalo, mátalo Ah, ok, pero tú las vas a hacer Pues sí, no Hay otro cuate arriba, ¿ya lo viste? Ok Nada más está vigilando Mata, 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 mata Me mata, me mata Necesito comer, güey Hola Me mata, me mata No manches Ah, le pego con una papa No, no Son dos Mátalo, mátense entre ustedes Mátense entre ustedes, por favor Te mato Soy yo, güey No, a mí no me pegues, güey Yo no tengo nada Mata al otro Mata al otro que yo no tengo nada No manches, tengo muchas cosas para subir Necesito una espada en alguno de estos cofres A ver, a ver, a ver, a ver Una espada de piedra Dime que hay espada de piedra No hay espada de piedra Y no tengo un palo para hacer una espada de diamante Así de suerte tengo Oh, sí lo mato, sí lo mato No, me va a matar Me mato Estoy muerto Estoy muerto No, me va a matar